Como parte de los festejos del 183 aniversario del hallazgo del Señor de la Misericordia, el sábado al culminar la celebración eucarística de 5 de la tarde, salió la imagen peregrina de su santuario hacia la Barranca de las Varas, en donde se recibió con música, oración y alabanzas. El domingo 4 de septiembre en punto de las 6 de la mañana, se realizó la celebración eucarística desde la Barranca de las Varas. Aquí, sí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que me canto y me puedes oír, Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta para después peregrinar pasando por un refrigerio a la casa del peregrino y así continuar hasta llegar a su santuario a la Santa Misa a la 1.30 de la tarde. A lo largo del día, se tuvo una kermés con venta de antojitos mexicanos. Y así es como se llevó a cabo esta peregrinación del 183 aniversario del hallazgo de la bendita imagen del señor de la misericordia. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez.